El sobrino del exalcalde de Jaltipan, Veracruz, Domingo Vena Corbalá, busca la alcaldía de este municipio por el Partido Acción Nacional, y en ese sentido, mencionó que gracias a la oportunidad que le otorgó su partido por acontender a este puesto de elección popular, por lo que se siente seguro de tener el apoyo de los jóvenes que ven en él reflejado el trabajo, ya que comentó que ha tenido una buena aceptación en esta caminar de su precampaña, ya que notó el apoyo por parte de los habitantes de esta localidad, por lo que está a la esperanza de que el próximo 14 de abril se dé la elección por parte de los miembros activos para que de manera oficial sea el único candidato a disputar en estas elecciones, ya que no se tuvo otra planilla que se registrara para poder participar. Acción Nacional nos brindó un espacio, un espacio aquí a un joven, un joven servidor, somos dentistas de profesión, ese contacto que nos une a la ciudadanía fue el que nos permitió tomar este papel, tomar este cargo. Buscamos el contacto directo con la ciudadanía, nos dieron un espacio, Acción Nacional, y vamos por la precandidatura. Necesitamos continuar con el progreso que se está dando aquí en Jaldipan, es lo que estamos buscando, continuar con ese progreso. Por parte del PAN somos el único candidato, ahorita, el único candidato que se registró en Jalapa, entonces ahorita lo que esperamos es la votación de los miembros activos, este 14, 14 de este mes, para arrancar formalmente y oficialmente la campaña. Tenemos bastante cercanía con ellos, manifiestan mucha simpatía por toda la labor que se ha estado realizando, principalmente por el señor Domingo Baena, entonces hemos estado visitando casas, casas de amigos, familiares, algunos miembros activos, para unirlos a este gran proyecto, y simpatizamos con ellos.